mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 25 de julio pídele al espíritu santo por medio de la intercesión de maría reina de la paz por todas tus intenciones y por todas las intenciones y necesidades de los hermanos que integran esta red de intercesión guiados por el espíritu santo el evangelio de lucas 1 28 y 35 el ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo el ángel le respondió el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo y será llamado hijo de dios palabra del señor ciertamente mientras esperamos como cada 25 el mensaje de maría como reina de la paz también queremos reflexionar sobre este encuentro que tuvieron el arcángel gabriel con maría maría seguramente al igual que cada día tomaba tiempo para la oración para entrar en su corazón para clamar a dios para agradecer para interceder como tú lo haces por tantas necesidades de tantas personas y en ese momento el ángel de dios entró en su casa tú sabes que tienes un ángel custodio cada vez que tú lo llamas él entra no sólo en tu hogar sino también en otra casa la casa junto a ti de tus pensamientos trayéndote luz y claridad y así como el ángel saludó la virgen con ese verbo en imperativo alégrate también el espíritu santo quiere darte la alegría a través de tu ángel custodio recordándote que la gracia de dios habita en ti ciertamente nosotros no somos la llena de gracia pero si estamos en gracia la gracia de dios la presencia de dios habita en nosotros porque el señor está con nosotros piensa cuántas veces en la misa en la liturgia cuando el sacerdote dice el señor esté con ustedes está proclamando también que eres templo del espíritu santo que dios habita en ti y cuando tú intercedes por el sacerdote respondiendo y con tu espíritu y en otros países dicen y también contigo también estás bendiciendo al sacerdote qué necesidad tan grande tenemos los sacerdotes los obispos las consagradas y consagrados los diáconos que intercedan por nosotros que le pidan incesantemente al espíritu santo que nos traigan su luz su alegría su sabiduría pero continuemos con el versículo 35 donde el ángel le dice a la virgen maría cuando ella se dispone para dar un sí a dios a través del arcángel él le dice el espíritu santo descenderá sobre ti cada vez que tú te dispones para hacer la voluntad de dios cada vez que tú disiernes lo que el señor te está pidiendo y con generosidad y con generosidad das tu sí a dios entonces el espíritu santo desciende sobre ti el poder del altísimo obra en tu vida y en todas esas intenciones y deseos que están en tu corazón pienso en este momento en santa mónica pero no la veamos como santa canonizada sino como esposa como madre que como muchas de las esposas y madres que reciben estas reflexiones tienen deseos en su corazón tienen peticiones Mónica pedía por la conversión de su hijo Agustín no estaba en todo tiempo rezando de rodillas pero en todo tiempo estaba este anhelo este deseo incluso en medio de los quehaceres cotidianos por el compartir con amigos o familiares o con vecinos este deseo es como un clamor permanente delante del espíritu santo por eso el espíritu santo al descender sobre nosotros nos cubre con su sombra y que paradoja que esta sombra nos llena de su luz nosotros necesitamos ser cubiertos por la sombra del espíritu santo para ser iluminados en esas áreas donde hay oscuridad en esos rincones de nuestra alma donde a veces nos dejamos enredar por las tentaciones por el maligno de aquí que ese clamor al espíritu santo esa intimidad con el espíritu santo nos lleva a que cuando el padre nos mira ve en nosotros el corazón de su hijo amado somos reflejos del amor de Dios yo te invito a que en este momento pidamos al espíritu santo para que por la intercesión de la reina de la paz seamos colmados cada vez más de la divina presencia y que el espíritu santo llegue a quienes tienen necesidad de él que el espíritu santo llegue también a los sacerdotes obispos consagrados consagradas y aquellos hermanos que necesitan tener la experiencia del amor de Dios espíritu santo tú has colmado de tu divina presencia a la virgen santísima haciendo que la paz de Dios reinara en su corazón incluso en medio de las dificultades en medio de los sufrimientos y en todos los momentos de su vida por eso queremos pedirte en este día por intercesión de la reina de la paz por todas las intenciones que cada hermano y hermana lleva en su interior aunque en este momento pueda mencionarlas o escribirlas en el chat tú ya las conoces conoces todo lo que hay en mí pero aún así quiero expresarlas en este momento puedes poner en pausa tu teléfono el whatsapp y poner en las manos extendidas de la reina de la paz tus intenciones lo que sientes como una oración que tienes que pedir por otras personas pidiendo al Espíritu Santo que se derrame haciendo la voluntad del Padre y del Hijo gracias Santo Espíritu de Dios pues quieres que la misma paz que reinaba en el corazón de la Virgen Santísima llene todo mi ser hoy te permito que hagas en mí tu obra a fin de que expulses fuera toda emoción negativa y que en mí puedas reinar solo tú y tu paz Amén y recibe en este día la bendición especial y materna de la Virgen María Reina de la Paz el Señor está contigo que te bendiga Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hasta mañana si Dios quiere que te bendiga Dios Amén.